Hola chicos, hoy nuevamente nos encontramos, hoy no vamos a trabajar temas de matemáticas, vamos a ver un poquito de ciencias naturales, pero hoy no me encuentro sola, hoy estoy acompañada de la profe Carolina, que ya en un ratito también los va a saludar. En ciencias naturales, la última clase, vimos los órganos vitales, ¿verdad? Los órganos que cumplen una función muy, muy importante en nuestro cuerpo, como son el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, y hoy nos vamos a enfocar en otro tema, que también es súper importante porque nos permite movernos, que es nuestro aparato locomotor. El aparato locomotor está conformado por dos sistemas, el sistema muscular y el sistema ósea. Entonces, en esta pequeña presentación que les vamos a mostrar hoy, les vamos a explicar un poquito de estos dos sistemas, esperamos que les guste, que los disfruten y que aprendan mucho. Buenos días a los estudiantes del grado segundo del Colegio María Inmaculada. Buenos días, profesora María Isabel. Es un gusto para mí poder participar con ustedes en esta clase de pensamiento científico, en la cual vamos a trabajar, como lo decía la profe María Isabel, del sistema locomotor, que está conformado por el esqueleto y por los músculos. El sistema óseo es nuestra base, nuestra estructura, es el que nos permite tener firmeza en nuestro cuerpo. También va muy de la mano con los músculos, entonces vamos a ver de qué se trata este tema tan interesante. El sistema óseo del esqueleto está conformado por huesos cartílagos y articulaciones. Las más importantes que tenemos son el cráneo, las costillas, la articulación del codo, las vértebras y la articulación de la rodilla. Para que este sistema esté fuerte y pueda funcionar correctamente, debemos seguir algunas recomendaciones como es hacer ejercicio diariamente o regularmente. Puede ser montar en bicicleta, correr, caminar, ir al gimnasio, realizar cualquier actividad física que permita su fortalecimiento. También tenemos que debemos tener una alimentación balanceada, rica en calcio para poder fortificar nuestros huesos. En esta alimentación podemos encontrar lo que tiene que ver con el pescado, algunos cereales, algunas verduras que son ricas en calcio. También con el simple hecho de salir en las mañanas a tomar el sol. El sol tiene la vitamina D que también fortalece nuestros huesos y más ustedes niños que están en proceso de crecimiento, es importante que tengamos estas recomendaciones, hagamos estas actividades para que se vayan fortaleciendo y así podamos seguir en nuestro proceso de crecimiento. Otra cosa que quería hablarles es de la importancia de nuestra postura al estar sentados, al estar de pie cuando vamos caminando, ya que nuestro sistema óseo se ve afectado por dichas posturas. Por eso muchas veces decimos nos duele la espalda, nos duele la cintura o nos cansamos en una sola posición. Se debe a que no tenemos la postura correcta, por eso hoy los invito a que veamos cómo nos estamos sentando, cómo estamos caminando, para que podamos ayudar a nuestro sistema óseo a estar fuerte y sano. Listo chicos, entonces después de conocer lo más importante de nuestro sistema óseo, vamos a pasar a conocer un poquito de nuestro sistema muscular. El sistema muscular, como su nombre lo dice, está conformado por músculos. ¿Qué son los músculos? Los músculos son un conjunto de órganos blandos que recubren todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está conformado por más de 600 músculos, son muchísimos, ¿verdad? Como no los alcanzamos a conocer y aprenderlos todos hoy, vamos a conocer los más importantes. Entonces en nuestra cabecita encontramos el músculo frontal. En la parte superior de nuestros brazos se encuentra el músculo que tiene por nombre bíceps. Los músculos que componen nuestro pecho tienen por nombre pectorales. Los que se encuentran en la parte superior de las piernas llevan por nombre cuadriceps. Y los que se encuentran en la parte inferior de nuestras piernas y en la parte de adentro se llaman gemelos. Todos estos músculos son elásticos, es decir, que se pueden estirar y se pueden contraer, lo cual permite el movimiento de nuestro cuerpo. Gracias a la contracción y el estiramiento de estos músculos podemos realizar muchísimas actividades. ¿Como cuáles? Entonces podemos abrir y cerrar los ojos, podemos sonreír. Si nuestros músculos no fueran elásticos, difícilmente podríamos realizar gestos con nuestra cara, sino que todo el tiempo mantendríamos la misma expresión, ¿verdad? Podemos nadar. Nadar implica un ejercicio físico bastante fuerte porque todos los músculos de nuestro cuerpo, tanto de cabeza, brazos, tronco y extremidades inferiores, deben estar en constante movimiento, con mucha fuerza y coordinación. Entonces, gracias a la elasticidad de nuestros músculos también podemos nadar. Podemos caminar. A veces pareciera que el simple hecho de caminar es una actividad muy sencilla que no requiere mayor esfuerzo, pero eso no es así. Si nuestro sistema óseo y nuestro sistema muscular no se articulan, no coordinan y nuestro sistema muscular no protegiera a todos nuestros huesitos, difícilmente podríamos realizar esta acción que es tan sencilla, pero tan necesaria como es caminar. Correr. Si para caminar necesitamos la elasticidad de nuestros músculos, pues para correr necesitamos muchísima más fuerza, energía y la elasticidad de todos nuestros músculos para poder realizar este ejercicio y muchísimos otros otros más. Estos que acabamos de ver son algunos ejemplos de los movimientos que nuestro cuerpo realiza a diario, ¿verdad? Pero todos los gestos y todos los movimientos que necesita nuestro cuerpo para poder interactuar con el medio y realizar todas las actividades de nuestra cotidianidad necesitan de la elasticidad de nuestros músculos. Ya conocimos cuáles son algunos de los cuidados que debemos tener con nuestro sistema óseo y a continuación vamos a conocer cuáles son los cuidados y las recomendaciones para el crecimiento y el fortalecimiento de todos nuestros sistemas, es decir, de todo nuestro cuerpo. Bueno, para comenzar con el cuidado de nuestro cuerpo es importante hablar de la alimentación. En nuestras comidas debemos incluir alimentos como frutas, verduras, carnes, cereales, porque estos nos van a brindar los nutrientes y las vitaminas que necesitamos para crecer. Realizar un ejercicio de forma frecuente también nos va a permitir el adecuado crecimiento y fortalecimiento de los huesos y los músculos de nuestro cuerpo. Asimismo, bañarnos a diario con agua y jabón nos van a permitir mantener una buena higiene, pero también evitar que las bacterias del medio ambiente, lo que nos rodea, lleguen al interior de nuestro cuerpo y así también estamos evitando enfermarnos. Pero es importante tener muy en cuenta que este baño no puede superar los 5 minutos diarios, porque de esta manera vamos a poder contribuir con el medio ambiente. Y la conservación del agua. Aparte de ejercitar nuestro cuerpo, también es importante ejercitar nuestro cerebro. ¿Cómo lo podemos hacer? Leyendo todos los días. Algo que nos guste, no solamente las tareas que nos envían del colegio. Es importante que tomemos alguna lectura de gusto de cada uno. Puede ser una revista, puede ser un cuento, un libro que nos llame la atención que tengamos en casa. Pero es importante que a diario tomemos el hábito de leer. Cuando salgamos a espacios al aire libre, debemos también proteger nuestra piel. ¿Cómo lo podemos hacer? Aplicando cremas que tengan protección solar y de esta manera vamos a poder disminuir los efectos que los rayos del sol generan en nuestra piel. Así como nos bañamos a diario, también es importante que bañemos nuestros dientes. Pero el baño de los dientes debe ser después de cada comida. Y una actividad a la cual no le damos mucha importancia es el dormir. Descansar de 8 a 10 horas diarias es fundamental para que nuestro cuerpo retome energías y esté preparado para el adecuado funcionamiento de todas las actividades que hacemos a diario. Estos son los aspectos que debemos tener en cuenta para el cuidado de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestro sistema locomotor. Bueno chicos, la profe Carolina y yo esperamos que les haya gustado el video, que con esta explicación hayan aprendido algo nuevo. Acerca de nuestro cuerpo y lo más importante es el cuidado, ¿no? Ya conocemos cuáles son los principales sistemas que nos permiten movernos, estudiar, jugar y hacer todas las cosas que nos gustan a diario. Pero que también tenemos una responsabilidad muy grande que es cuidar nuestro cuerpo. Y sobre todo en este momento, sabemos que están en casita, por eso les enviamos este mensaje con este videíto también. No solo para hablar del tema de ciencia, sino también decirles que estamos con ustedes, que estamos un poquito lejos, pero de todos los pensamos todo el tiempo. Los queremos mucho, los extrañamos mucho. Y pues todos estamos en el mismo trabajo, de cuidarnos, de no salir de casa, de compartir tiempo con nuestra familia, de aprovechar para hacer otro tipo de actividades que cuando estamos en el colegio pues no podemos porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos el espacio. Entonces aprovechen mucho que estén ahorita en casa con papá, con mamá o con todas las personas que estén. Disfruten, hagan muchas cosas, lean mucho para ejercitar el cerebro, que fue algo que aprendimos hoy. Y recuerden que los queremos. Les enviamos un abrazo muy grande a ustedes, a todas sus familias. Cuídense mucho y cualquier duda, ustedes saben que estamos muy pendientes para resolverla. Un abracito, se cuidan mucho. Gracias.